La fiscal jefe de Calbuco, Macarena Gallardo, confirmó que hasta el momento no hay imputado en el crimen de Rayena Ignacia Meñaco Martínez de 12 años, ocurrido el 26 de abril en la tarde en el sector rural de Yale. La persecutora dijo a soypuertomón.cl que la investigación continúa su curso con el abocar de Carabineros y el OS9. ¡Gracias!